Noticia de último momento, colapsó, colapsó en redes sociales, desaparece Ricardo Peralta. El perfil de Instagram acaba de borrar absolutamente todo el contenido, ¿sí? Todo el contenido desapareció mientras estábamos grabando esto. Primero, ¿sí? Afirmamos, 100 mil followers se perdieron y en este momento, vaya el perfil de Instagram, ya no hay nada. La pastillita para tu emisión especial de Fede Ratas, ¿qué tanto te untas, Quique? Pues yo para el estrés, pato, que me desinflame ya aquí la espalda, ¿tú qué tanto te tomas? Emisión especial, estamos en PR, con un dolorón aquí en la espalda, Quique, un dolorón. Pero, ¿sabes qué es lo que duele más? El corazón, con todo lo que está pasando. Con todos estos escándalos que no veíamos venir, la verdad, esta situación de la Casa de los Famosos se ha vuelto impredecible. Tenemos nuevo villano de esta temporada, ya de Marcelo, ya lo mandaron a descansar, ya me lo mandaron a dormir un rato. Y ahorita está, bueno, peor que maléfica, está en la Casa de los Famosos. Está con todo, y hoy traemos detalles jugosos. Agárrense sobre el escandalazo que desató el posicionamiento de la salida de cierta concursante, de la que hace mucho no quisimos hablar aquí. Yo no sé si hoy queremos, pero lo tenemos que hacer, estamos obligados por producción, Quique. Pero el encontronazo de Arate la Torre con un mentado Ricardo Peralta, Quique, con consecuencias fuertes. Pues, vamos comenzando, vamos comenzando haciendo esta cirugía patrocinada por Farmacia del Ahorro, esta cirugía, esta manera de que vamos a desmenuzar la situación. Yo, a la orden, Paul, yo te sigo, yo te sigo, porque tú eres la guía de este escándalo. Pues, resulta que, si bien es cierto, había unos días antes en los que se había visto a Ricardo Peralta diciendo que estaba tramando cómo le iba a dar y el mensaje que tenía específicamente para Arate la Torre al momento del posicionamiento. Y desde que lo mencionaba, Quique, daba a entender, si bien es cierto, no mencionó exactamente la palabra homofobia, daba a entender, era muy claro que la línea iba por allá, y dijo, no se la va a acabar, Arate la Torre se va a caer. Y si él no lo entiende, el público lo va a entender. Entonces, desde ahí ya lo venía tramando, y bueno, pues, todo el circo con el que tiene a un lado apoyándolo, y se deja ir con todo, Quique. Se deja ir con todo, de verdad que sí, ahí con su plataforma, nos dejó a todos en un, en un tacón nada más. La plataforma que trae te recuerda, dices. Bueno, pero mejor ya no digo nada, no voy a causar, que ahora soy homofóbico yo, ¿verdad? O sea, no. Ay, por favor, pero si aquí nos podemos descoser en eso, Quique. Bueno, pues, algunos argumentos de este señor, que porque Arate le dijo que el vestuario con el cual estaba hace unas semanas participando en las galas, era una señal clara de su homofobia. Ah, por favor. Era, bueno, que casi, casi podía leer su mente y darse cuenta que no lo tolera, que no lo acepta y que le repudia. Aclaramos. Bueno, obviamente, mira, Quique me parece que Ricardo puede que ya tenga un trauma generado validísimo, muy válido, ¿no? Sin embargo, el que lo, el que esperó tanto tiempo para sacarlo, la manera en la que lo sacó de esta forma y jugando una carta que es justo lo que ha costado mucho trabajo, ¿no? El no discriminación, el crear conciencia de esto, me parece que no debería ser utilizado para este tipo de juegos y altimañas. Yo, ahí no coincido contigo en un punto. Yo creo que no es una persona que traiga un trauma cargado. Es una persona que eso ya lo tiene más que procesado y que al contrario, utiliza de manera, a modo, ese tipo de cuestiones para salirse con la suya. Porque una persona que realmente tiene un tema trabajado, le duele, no es maquiavélico, de manera orgánica sale la situación en ese rollo de encierro, todo. Creo que, o sea, destapa de una manera diferente. Una persona que está utilizando este tipo de cuestiones me parecen bajísimas. Me parecen que, además, en lugar de generar empatía, generan un repudio, no por la homosexualidad, no por los binarios y por todos los que sacó ahí, que, perdón, pero no recuerdo ya todas las diversidades que mencionó él. Que tropeó. Ante lo que quieras, quien se ponga esos atuendos están espantosos. Desafortunadamente también hizo comentarios en la misma semana, Quique, sobre el feminismo diciendo que no existe. En realidad creo que no se ha dado cuenta de lo mal que está afuera y de las consecuencias de las que venimos a hablar aquí. Una de ellas ha sido que su agencia saca un comunicado muy fuerte, la agencia que lo representa. Y el comunicado, además, yo la verdad creería, a mí me molestaría, pero bueno, no lo apoyan de ninguna forma. Más bien reprueban categóricamente todo. No van a entender que lo dropean de la agencia. Sin embargo, el equipo de investigación de la producción nos hace llegar las imágenes donde casualmente desaparece de las redes sociales el enlace de la agencia, que es lo que vimos en la junta de producción. Y ahí no para la cosa. Es que son muy contundentes en ese comunicado. Entre líneas, pues dicen, lo vamos a platicar cuando esté frente a frente. Entonces, más que platicar, más que nada va a ser, a ver, amigo, aquí mejor tú para allá y yo por acá, porque no nos estás beneficiando. Oye, Quique, pero a mi goma no me la dropearon sin saber a la inocente, a goma. Y cómo se dejaron ir contra la agencia. Entonces, yo creo que la agencia debe haber dicho, aprendamos de los errores ajenos y ahora vamos por esta línea. O sea, nos mostramos postura porque lo tienen que hacer, pero nos deslindamos de cualquiera mal proceso formal y profesional. Pero me gustaría sumar algo a lo que acabas de comentar de estas banderas que usa este señor Peralta. O sea, ya dijo, descalificó el feminismo y además utiliza la xenofobia como un tema que no venía al caso. O sea, él metió ahí la palabra xenofobia, yo creo que sin entender o si lo entiende, pensando que la gente es ignorante, que no tenía nada que ver lo del colchón con que se lo aplicaron a una persona extranjera que está radicando en México. No tenía nada que ver eso con xenofobia y vino a sembrar eso y ahora el mismo Cian se la pasa diciendo que a Mayito, ¿no? Que tú y que... Victimizada la Cian. O sea, vamos, ni al caso, ni al caso. Ni al caso. Siguen las consecuencias, Quique. A ver, a mí me parece que hasta cierto punto yo no esperaba tanto, ¿no? Y algo de la información que traemos acá es él en su cuenta social en unos días anterior, bien específico en Instagram, que, again, es en la que podemos equiparar a todos. Porque es en la que más están. Había iniciado con un poco más de un millón de seguidores. Después baja el millón, Quique, y además comparten mucha evidencia de seguidores de árabes y de otros países que además parecían, era muy evidente que eran bots. Y ahora el ensañamiento, Quique, y además ha habido como toda una campaña, ha perdido más de 100 mil seguidores. En el último momento, colapsó, colapsó en redes sociales, desaparece Ricardo Peralta. El perfil de Instagram acaba de borrar absolutamente todo el contenido, ¿sí? Todo el contenido desapareció mientras estábamos grabando esto. Primero, sí, afirmamos, 100 mil followers se perdieron y, en este momento, vaya el perfil de Instagram, ya no hay nada. Vamos a tener más información en caso de que desaparezcan perfiles de otras redes sociales. O actualizaremos todo lo que ustedes quieren saber de este escándalo. Y lo que se sigue acumulando, ¿no? Porque esto es al momento que grabamos. Pero, ¿sabes qué, Paul? También, o sea, donde han retomado hoy la nota, ha sido una crítica tremenda. Andrea Legarreta, bueno, se ha mantenido siempre en sus posturas y también, o sea, no tiene, no le tiembla la voz para decir esta ridícula. Bueno, bueno, podemos decir ridícula porque él mismo se expresa como... Sí, claro, por favor. Esta ridícula, este, ni al caso, digo, no lo dijo así Andrea, pero el mensaje es ese, ¿no? O sea, que nada que ver, que todo... Wendy Guevara también ya salió a decir, a ver, amigo, ni al caso con todo lo que estás diciendo, con Arat, no. O sea, nada que ver. Yo, a ver, te voy a ser honesto, yo no soy pro Arat, a mí me cae bien, me parece. Antes no me caía, ya ni me acordaba que existía. Y es más, yo pregunté, ¿qué hace ahí? Pero independientemente, yo para mí esta situación no es pro Arat, que sí, por consecuencia es, pero es más bien de la serie de hechos que ha hecho Ricardo Peralta, que a quien le hubieran puesto enfrente, lo mismo da, ¿no? Sí, es que, mira, lo aplaudible aquí con Arat, que yo también me es nifu nifu, es que se ha mantenido en una postura que de veras si dices, o sea, necesitas tener como mucho temple y mucho control para no estallar ante una cuestión como esa, ¿no? Porque además sabes que estás en vivo, que te está viendo millones de personas, que te están señalando de cosas que nada que ver, y bien, estás en un encierro, son muchos factores, y este señor, mira, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, y pues ahí están las consecuencias. La producción no debe de saber ni para dónde hacerse con este señor. Ni para dónde, pero a ver, una de las personas que siempre nos está, escribe y escribe, ya ni su nombre voy a dar. Ay, no me digas, de la Robs. Ya sabes, ahora quiere que qué tanto pues con el hermano de Arat de la Torre, qué onda, que qué se cuenta del mentado hermano que... Pues es un medio hermano de Arat, porque ahorita también ellos están manipulando que se puede hablar de Ulises de la Torre, que es su hermano. Y hasta comparten fotos de Ulises de la Torre. Sí, sí, o sea, ponen ahí el foto para que le des clic y te enteres, o bien para quien no le da clic, pap, asumir que es él. No, es un medio hermano de Arat. Arat tiene dos medios hermanos, una mujer y un hombre, y el medio hermano es quien es homosexual. Y tiene fotos de él abiertamente, no lo sacó del clóset porque también le estuvieron diciendo, ya lo sacó del clóset, nada que ver, nada que ver. Ahí está aclarado el punto para el señor de la Robs. Y que se pueda informar con fe de ratas, que aquí tenemos la información como debe ser. Oye, Kike, aquí tenemos todos los detalles y seguimos informando de lo que está pasando, lo vamos a seguir haciendo, pero hay algo que también nos han estado preguntando mucho, es ¿dónde está la Paola? ¿Por qué Paola no está sentada? ¿Será que ya no quiso ir o que ya está ahí pasándose la gustísima en Playa de los Muertos? Está de vacaciones, pidió unos días a la producción para ir a poner orden en ciertas situaciones. Entonces, la prensa la captó en el aeropuerto y ella misma comentó que tiene que regresar a Vallarta a poner orden porque ya tiene su vida, porque ya tiene una diversidad de ofertas en telenovelas y que está analizando lo que sea mejor para su carrera y su imagen. Oye, esté igual que no esté aquí producción, que ya están buscando a la agencia de nuestra adoradísima Brigitte para ofrecerle un deal de promoción de mangos, de lo que sea una mangonada. Bueno, todos los productores de mango tendrían que ponerse pilas, porque ahí tienen ya la nueva imagen de sus mangos. Hasta se me antojó tanto el mango, una mangonada, una cosa con mango, ¿a poco no? Pero, ¿qué tal tenían ahí a Cruella de Vil haciendo de las huellas? Para, parecía, ¿sabes qué bruja parecía? ¿Para qué me haces emperrar? La de Bernardo y Bianca, ¿te acuerdas a esa señora que los perseguía y todo al niño, que lo tenían en jaula y todo? Así de incisiva loca por un mango. O sea, no. ¿De quién hablamos? De lamentada, ¿de quién no quisiste hablar tú cuando dimos los participantes de la Casa de los Fomosos? ¿Tú te negaste a hablar? Sí, no, pues es que de nada que verían tanto. Oye, pero se quedó corta de lo cagazón, ¿no? ¡Qué molesta persona! ¡Qué malvibrosa! Pero además, ¿sabes qué, Paúl? Bipolar la señora, ¿eh? Porque, o sea, ve cómo sale de la casa, entra al foro, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre eso? Y ya ella... No, es que allá adentro yo era otra persona, yo no era ella. O sea, es que no puede ser, puede ser cinco minutos tú y los demás minutos eres una mierda. ¡Ah, cabrón! Creo que es al revés, ¿no? Creo que todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos un lado mierdita, todos tenemos un lado chido, y luego cuando nos agarran los cinco minutos nos sale la mierda. Lo hay que decirlo. Pero esta señora vivía 23.5 horas en casa. Enzañada, malvibrosa. Tirando mala onda. Creando conflictos, promoviendo ley del hielo, de no le abran a la gente. O sea, quien en realidad movió los hilos y calentó cabezas, si bien por consecuencia varios explotaron, quien iba calentando la cabeza toma por toma, era hasta hablar mal, hablando mal de alguien, no haciendo estrategia, y además endulzando. Sí, hablando mal y además echándole a su cosecha. Porque ves a los del otro cuarto, dices, van y dicen, ay, mira, no me gustó esto, y este hombre hace esto, y dice que habla, pero es una crítica a la persona, no una crítica, o sea, que es una crítica al final de cuentas, pero no le ponen ese nivel de odio, de querer joder, o sea, no se nota esa maldad ahí. Y esta señora es mala, y con todos sus chismes que hay ahí, que hay tres vidas en deuda, según por cosas de las que haya estado involucrada, está canijo, ¿eh? No, le quiero dedicar mucho a esa persona, pero quiero que sepas que se está haciendo muy famosa, sí vamos a hablar de eso, también está Gloria Aura, que se deja ir y que se descoce, está el caso del que ya no está hablando del chico que se aventó de un barco, no sé si también porque la producción no lo promueve, Quique. Pero, ¿qué tal está también el del niño que mató con una pistola, que también están diciendo? Y, híjole, también hablan de bullying. ¿Qué es lo que ella hizo? Pues es que también hay un bullying muy fuerte, más bien hay una investigación fuerte de dos jóvenes implicados que también ya no están, y es por un antro, un bar que tenía ella junto con su hermana, donde distribuían sustancias. Es una investigación fuerte que también hay un bullying. Tiene mucho cochinero. El esposo no estuvo ahí para recibir. Ahí estuvo la hermana quedando payasa, dando la cara. Es que, mira, y no estamos afirmando nada de que ella haya sido, o haya hecho, o sea, pero está, o sea, hay tres cosas, o sea, tres historias ahí muy oscuras, y ella está involucrada. O sea, qué raro. Oye, Quique, pero ¿a quién eso le está beneficiando de alguna forma? Porque estábamos de acuerdo que ya se nos estaba cayendo la legarreta para mucha gente. Mi legarreta. Está limpiando imagen con esto también. O sea, va a salir con la imagen limpia de esa casa, y mi legarreta al nivel, sin haber tenido que entrar. No, la legarreta hoy confirma, además, ella ya sin pelos en la lengua, confirma que su jefa, o sea, la productora de hoy, no quiere que vaya Mariana, punto. Y lo dijo, no quiere que esté aquí. Va a tener que estar por contrato. Va a estar. Yo sí quiero ver, ¿sabes qué? A mí no me gustaría que, de hecho, no me encanta, Kike, no sé a ti qué te parece, que Gali esté al día siguiente. Yo creo que ella debería estar más cuidada y más neutra, y no la deberían tener ahí, porque ella tendría que ser siempre parcial, y ahí está la mesa, está bien enfocada al mar, con justa razón. Pero yo sí quisiera ver a la legarreta dejándose ir con Toño. Pues es que obviamente que esta señora salga y declare estas cosas, me refiero a la legarreta, es también una estrategia para el rating, porque claro que va a estar todo el mundo con la atención mañana martes, en el programa hoy, que es los martes cuando van los, los, los que expulsan, y este, y pues ahí va a estar el foco. Lo mismo cuando salga Peralta, lo mismo cuando salga Agustín, o sea, han despotricado contra el programa hoy, y pues ahí van a estar, y también creo que están permitiendo que se afecte, o sea, que diga Andrea este tipo de cosas y todo eso, porque ellos mismos han despotricado contra Televisa, o sea, ay, es que aquí la producción favorece porque son Televisa, ay, es que, entonces, bueno, si tienes la libertad de hablar mal de la empresa, pues también, porque la empresa no va a hablar mal de ti, creo yo. Sí, de hecho, no solo él, sino también Adrián Marcelo, ha dado a entender como que ese cochinero, ¿no? Como que quién quiere estar ahí. De hecho, creo que también quedó clown un poquito él, porque cuando llegó al programa, él venía mucho a decir estos viejitos, ni quienes se acuerden, el poder, él lo tenemos en YouTube, perdón, pero dos millones de seguidores en YouTube, no te cambia, ya lo vimos, no te cambia, pero para nada. Tiene mucho, tiene el doble, Brigitte, de entrada, quien han creído que es débil, como lo hemos presentado aquí, y mira, ahí se está viendo los resultados, están quedando payasos. Justamente, esa es la palabra, están quedando payasos, y pues es que además, es, yo tengo ahí dos cosas que comentar, una, se nota muy claro, que quiénes personas, quiénes son personas, que vienen de la televisión, que vienen de ese medio, y que saben manejarse, que entienden cómo funciona ese negocio, y están los que vienen de redes, sociales, que ahí no hay filtros, que ahí no hay nada, y sabemos que, pero, no tienen, como que no conectan, al entender y decir, ok, estas, o sea, dónde está el sentido común, y el criterio, y la segunda, que yo quiero decir, es, tiene que ver con Ricardo, directamente, y con Bonita, ¿no? Es, con ese par, o sea, porque son, gente que en redes, tienen mucho empuje, y sobre todo, Peralta, ahí pasa, cuando engrandecen a la payasita, porque es chistosa, es chistosa, pero es estúpida, no tiene nada que ofrecer, entonces, tienes, N cantidad de influencers ahí, y todo el mundo, los idolatra, y los ponen en un lugar, aquí los estamos viendo, es gente, estúpida, y, a su criterio, a su forma de ver las cosas, y cómo manipulan, las situaciones, porque hablan de que, no, es que a mí, yo recibo un montón de cosas, porque todos son intercambios, porque a mí, o sea, se engrandecen de que no pagan nada, de que están usando las marcas, de que están haciendo todo, dices, ¿qué nivel de mugrero, de gente? Oye, pero además, con toda la seguridad del mundo, gomita, y Ricardo, Wendy, Evelyn, háganlo suyo, y luego hablándole a México, ¿qué tal Peralta? México, yo le pido a México, según todo México, está sentada, esperando a ver, qué le va a pedir la Peralta, para ir a hacerlo, y bueno, ya se dieron cuenta, lo chistoso, es que cada que les sacan, alguien del equipo, con una de, un lavado mental, no, es que, si Mariana les caía mal, por eso es evidente, no, no, pero pues que me pongan a mí, payasos, se van a quedar, ¿sabes qué? Sí, lo que sí la gente vio, pues es la mala vibra que se dio, y la hazaña que hay entre todos, y mira, mi Sabine, yo te esperaba más de ti, pensé que ya ibas a hacer una revolución, y hacer tu propio equipo. Ellos no vienen y echan, o sea, vienen, reclaman, pero ellos siguen en su rollo, y aquí estamos enfrascados, y todo el día comploteando, y todos diciéndole, no, 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 y pues ella se le queda así como, ay, pues qué más hago, ¿no? O sea, ya estoy en este lugar metida, pero vuelvo al punto, es la única de ese grupito, que viene de una formación de años, de manejarse en televisión, y ahorita sí debe de estar así como de, una más, y yo creo que ya se mueve, o ya dice, yo ya no juego con nadie, ¿no? O sea. Préndete Sabine, esperamos, tenemos mucha más esperanza en ti, que Cian y Agustín, que nomás están ahí mosqueando, así que esperemos haga algo, que sepan que los detalles exclusivos, y la investigación, no para un instante, Kike, las guardias, y el equipo de producción, están al minuto, y aquí se van a traer todos los escándalos. Y aquí Farmacia del Ahorro, que quiere bien, nos está ayudando, a que podamos vivir, entregar el alma, a este reality. No olviden, compartir, suscribir si me gusta, y aquí estamos en la siguiente emisión, porque esta fue especial, pero esperen la siguiente, próximamente. Próximamente, otra edición especial, porque todos nuestros episodios, son especiales. Comenten, y aquí echen el chisme, por favor, les vamos a responder, cuando tengamos tiempo. Nos vemos en una emisión, un mes, P de ratas. Hasta la próxima.